Hola chicos soy Jaycee y sean bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy por fin les traigo el video que todos estaban esperando con muchas ansias Y es el de sobre como pintar piel morena en Ibis Paint X Así que sin más que decir comencemos Empezamos primero con el color base Puedes usar cualquier pincel de tu preferencia Yo usaría el lápiz difuminado porque no deja bordes duros como el pincel pluma por ejemplo Luego escojo el color base en el círculo cromático o en la paleta de colores Yo tengo una gama de colores que agregué aquí como te darás cuenta Si quieres saber como agregar colores nuevos a la paleta de colores Te dejo este video en la descripción donde lo explico más a detalle En la descripción de ese video está la lista de minutos Y allí podrás descargar la paleta de colores para piel que solo usaré en mis dibujos Voy a escoger este color que es el más claro Y luego agrego una nueva capa y la pongo por debajo del boceto o el enare Puedes pintar todo el área de la piel ya sea con un pincel o con el bote de pintura Pero si con el bote de pintura se te sale para otros lados Debes presionar este botón que dice reconocimiento de huecos Para que como el mismo nombre lo dice Reconozca los huecos en donde los trazos no se unen Y los rellene de forma automática sin que se salga la pintura fuera de esas zonas Y ya luego con el pincel rellenamos estas zonas que quedaron sin pintar Por el contrario si usas el lápiz difuminado Asegúrate de que queden bien pintadas todas las zonas Ya que con ese pincel se necesita más de una pasada para que pinte al 100% Aún estando con la opacidad alta Simplemente pones la capa invisible y rellenas estas partes pintadas a medias Antes de poner el bloqueo alfa Debemos pintar bien los bordes que no queden desiguales Ah, una cosa que había olvidado de mencionar Es que preferiblemente bajemos la opacidad de la capa del boceto Para poder ver mejor las partes que estemos pintando Activamos el bloqueo alfa de la capa en la que estamos pintando Ahora escojo el siguiente color que es uno un poco más oscuro que el de la base Primero bajamos la opacidad del pincel a la mitad Y su tamaño también a la mitad Aunque su tamaño varía depende de las zonas que vayas a pintar Puedes reducirlo o aumentarlo Con este tono de color Defina donde irán las sombras De acuerdo a la dirección de donde vendrá la luz En este caso la luz vendrá desde el frente Por lo que las sombras estarán mayormente en los costados Y las más intensas estarán por debajo del cuello y del cabello En los costados de la nariz Usualmente suelen ir unas sombras que van desde el inicio de la ceja hasta la punta de la nariz Escojo otro tono de color Esta vez uno más morado Y lo paso por debajo de las sombras que habíamos hecho anteriormente Bajando un poco más la opacidad Que esté por debajo de la mitad Estas sombras con tonos morados Las ponemos al lado de las cafés Para hacer un pequeño degradado Y que la piel tenga más variedad de tonos Que no sean solo café O un tono más oscuro que el de la piel Como he visto que hace quienes recién empiezan O le tienen algo de miedo a añadir más colores Por ejemplo Lo mostraré de mejor manera aquí con estas esferas Lo que normalmente solemos hacer cuando iniciamos a pintar Es colocar las sombras Escogiendo el tono de base Y aumentándolo a uno más oscuro Cuando lo que deberíamos hacer Si queremos más variedad de colores en nuestro dibujo Es escoger el tono de sombra Si es para piel morena No un color café oscuro Sino más bien uno morado oscuro O también puede ser un tono naranja oscuro Aunque yo prefiero uno moradito No quiero poner que uno sí está bien Y el otro mal Porque aquí depende más de los gustos de cada persona Y la técnica de coloreado Si quieres un coloreado más vivo y llamativo No pongas sombras negras O sombras con tonos que solo sean más oscuras que la base Lo mismo con la piel clara En lugar de escoger un tono oscuro De la misma gama de color que la base Escojo un tono más rosadito Y verás como el dibujo se verá más llamativo Bien Continuando con la piel morena Antes de difuminar y dar volumen Añadiré con un color café clarito Las zonas que tendrán más iluminación Como en la nariz Debajo de las cejas Alrededor de la boca En el medio del cuello En el medio de los hombros Y por las clavículas Ah, y también por debajo de los ojos Y la punta de la nariz Recuerden que con una opacidad bajita Bueno, una vez tengamos definidas Dónde irán las luces y las sombras Procedemos a difuminar con la herramienta del dedo Con el pincel grande Y una opacidad media Lo que hago es Arrastrar el color oscuro Hacia el claro Y también intercalando Arrastro desde el claro Hacia el oscuro Pasamos la herramienta del dedo Difuminando Hasta que queden suaves Los trazos del lápiz Luego de haber difuminado Escogemos otro pincel Puede ser un pincel de acuarela O el aerógrafo Yo escogí el pincel de acuarela Para darle un poco de textura a la piel Aunque luego cambié de pincel Porque solo estaba probando Y en nuestro círculo cromático O en la paleta de colores Escogemos el tono más oscuro Para las sombras más intensas Este puede ser un color café oscuro O morado oscuro O una combinación de ambos Como por ejemplo aquí Que es un tono café Tendiendo más al morado Que al rojo Entonces Colocamos las sombras intensas En partes como debajo del cuello Por ejemplo Para las zonas donde se acercan al mentón Disminuimos el tamaño del pincel Y ponemos invisible la capa del boceto Para ver mejor Al momento de definir esta línea Que separa el mentón del cuello Pasamos varias veces el pincel Sobre todo en esta zona Cerca de esta línea Esta sombra del cuello La hacemos como en forma de triángulo Y así mismo Voy agregando más sombras intensas En esta parte Por debajo del cabello Ahora voy por la parte de la nariz Hago los orificios Con el mismo tono oscuro E intenso Que escogimos Para la sombra del cuello Aumentando la opacidad Y disminuyendo El tamaño del pincel Repasamos estos huequitos Guiándonos del boceto Bajo del labio inferior También abro una sombra intensa Con el mismo tono Repaso la línea de los párpados Y bajando un poco La opacidad del pincel Voy difuminando Agrego una sombra intensa Por debajo de la punta De la nariz Y con el mismo tono Repaso estas líneas De los costados Invisibilizamos la capa del boceto Para ver si las líneas Que hicimos Necesitan ser repasadas Y vamos difuminando Hacia el centro Para dar volumen También repasamos Las demás líneas Como las de las orejas Ahora Usamos un color morado Para los labios Pintamos por toda esta área Y luego de pintarlo todo Agregamos primero Las sombras Utilizando el pincel aerógrafo Con el tamaño Del pincel pequeño Definimos primero Las líneas Y luego Agregamos unas pequeñas líneas Curvas Siguiendo la forma Del labio Ahora Creamos un pequeño degradado En la parte de arriba De los labios Con un tono Más clarito Que el de la base Un tono Que sea como Un rosadito Para las comisuras De los labios Usamos el mismo tono Que usamos Para la sombra Debajo de la nariz Pasamos por las comisuras Con el tamaño Del pincel mediano Y una opacidad Baja Esta será La primera sombra Luego Volvemos a repasar Pero con un tono Más oscuro Esta vez Solo los huequitos Y con una opacidad Un poco más alta Y el tamaño Del pincel pequeño Repasamos también Estas líneas Donde los labios Se unen Y no olvidemos Esta línea Debajo del labio inferior Con un tono Más oscurito Seguimos repasando Las comisuras Y estas pequeñas líneas Hasta donde Veamos necesaria Aquí por milésima vez No me di cuenta Que no estaba grabando Cuando puse los brillos A los labios Pero no se preocupen Que tengo un tutorial Más detallado De cómo pintar labios En esta misma aplicación Les dejo el link Del video En la descripción De este video Bueno Continuando con la piel Oscurecemos Los orificios De la nariz Y también Las líneas De los costados De la nariz También intensificamos Esta parte de aquí Que no sé Cómo se llama Ahora Le damos algo De profundidad A la nariz Escogiendo un tono Morado Tendiendo a rosado También pasamos Por estas partes Para simular Un pequeño rubor Le damos algo Más de profundidad En esta parte De inicio En la nariz Y la ceja Con el tono De la zona Que acabamos De pintar Damos algo De volumen A la cara Pasando por estas Partes Cerca del mentón Y difuminando Siempre Para que no queden Muy marcadas Las transiciones De color oscuro Al claro Luego de haberle dado El volumen suficiente Repasamos esta línea Debajo del cuello Con un tono Más oscuro Aquí me puse A corregir Un poco Esta parte De la nariz Porque la veía Muy pequeña Así que Alargué Estas líneas Hacia arriba Y me puse A intensificar También Los costados De la nariz También No nos olvidemos Crear esta sombra Aquí como vi Que me pasé Un poquito Con esta sombra Paso el pincel Con el mismo color De la base De la piel Lo paso Formando una línea Algo gruesa Seguimos dándole Volumen A la piel En las partes Donde haga falta Como por ejemplo Aquí en los hombros Con un tono similar Al que usamos Para darle volumen Al mentón Pasamos el pincel Por aquí alrededor Bueno Para darle algo De colorcito A los hombros Uso el mismo tono Que usé Para las mejillas También Creamos Una pequeña sombra Que conecta Hacia las clavículas Ahora Voy por las cejas Con el mismo color Oscuro De las sombras Más intensas Cambio el pincel Agrógrafo Por el lápiz Difuminado Para esta parte Con el tamaño Del pincel Pequeño Hacemos líneas Curvas En dirección Hacia el otro Extremo De la ceja Las líneas Las hacemos De arriba Hacia abajo Soltando un poco El dedo Al final Para que terminen En punta Para rellenar La ceja Y hacerla Un poco más gruesa Hacemos otras líneas En el medio De las que habíamos Hecho Ahora Lo que hacemos Es hacer un pequeño Degradado En el inicio De la ceja Con el aerógrafo Y un tono De color Más claro Que el que usamos Pasamos Suavemente Con el tamaño Del pincel Un poco más grande Y disminuyendo La opacidad Y en el final De la ceja Repasamos Con un tono Más oscuro Aclaramos Aquí en el inicio De la ceja Para que el degradado Se note más Para el pálpado Yo usé Un tono amarillo Simulando Una sombra De maquillaje Asimismo Puedes hacerlo Tú de cualquier Color que desees O simplemente Con el mismo Color de la piel Una vez Que tenga El color base De la sombra De maquillaje Escojo Un tono Un poco más Oscuro Y saturado Y lo paso Por debajo De la línea Del párpado Difuminando Hacia abajo Y bueno Los ojos Son otra historia Adelantaré La velocidad Del video En esta parte Porque si no Se haría un video Muy largo Y este video Trata sobre la piel Por lo que Lo mejor sería Que pasen A ver este video Tutorial Que hice De los ojos En donde Explico De manera Más detallada Todo el proceso Bueno Ahora si Vamos a las luces Con un tono Más clarito Que el color De la base Y con el pincel El agrografo Pasamos por las zonas Donde más recibirán luz Como por ejemplo Aquí en esta parte De las cejas También pasamos Por el medio De la nariz Haciendo una línea Algo gruesa Que será más ancha En la parte de arriba Y un pequeño círculo En la punta De la nariz Una luz Por arriba Del labio superior Unas debajo De los ojos Y seguimos colocando Las demás luces Para dar volumen Por ejemplo Aquí también En la frente Aumentando el tamaño Del pincel Y pasando Suavemente Una o más veces Si es necesario También una luz En el mentón En los hombros Y mejor dicho En las partes Que requieran volumen Recordemos Que la luz Vendrá desde el frente Bueno Ignoren esta parte Consideré Que aún estaba Muy pequeña En la nariz Por lo que Estas líneas Las puse Más alejadas Y luego Borré las otras Con ayuda Del cuenta gotas También Agrandé Un poco Los orificios También tuve Que agrandar Los labios Con la herramienta Del lazo Y poniendo La opción De mover Que son Estas flechitas De aquí Simplemente Mantengo Presionado Con los dos dedos Y los agrando Con el pincel Corrijo Si es que Quedaron partes Donde se ve El trazo De separación Listo Ahora procedo A agregar Los brillos Que serán Las luces Más intensas Con el pincel Lápiz Difuminado Y un color Casi blanco Y con la opacidad Alta Pongo un brillo En la punta De la nariz En el tabique Y se queda Un trazo Muy duro Con la herramienta De borrosidad Paso por encima Ligeramente Hasta que se Difumine Un poco Unos brillos En los párpados Haciendo unas Pequeñas rayitas Y unas bolitas En esta parte Del labio superior Y en los lagrimales Por último Nos vamos a la capa De la piel Si es que Lo hicieron En una capa Y si es que Lo hicieron En varias capas Al final Las unen Para que quede Una sola capa Y poder ajustar Los colores Para esto Apretamos En el pincel Y luego Donde dice Filtro Nos vamos A la opción Que dice Ajustar color Y aquí Podrás ver Que podemos Modificar Cosas como El brillo El contraste E incluso Los balances De color Y podemos Modificar Cuanta cantidad De rojo Queremos que Contenga Nuestro dibujo Y así mismo Cuanta cantidad De verde Y así mismo También Me puse A modificar Un poco La saturación La claridad Del dibujo Y el tono Lo bajé Un poco Para que sea Un color Un poco Más morado Al final Lo guardo Todo Y listo Y bueno Chicos Eso es todo Por el video De hoy Espero les haya gustado Espero lo hayan Entendido Y no olviden Aplicar Todo lo que Vengo en el video Con sus dibujos Dale like Al video Si te ha gustado Compártelo Con tus amigos Que con eso Me ayudas un montón Y suscríbete A mi canal Si aún no lo has hecho Nos estaremos viendo Pronto En un próximo video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.